José Antonio Vera, él es el director de comunicaciones de La Razón. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches. Bueno, estamos oyendo por todas partes el gran éxito de Illa. El gran éxito de Illa, pero el que tiene que estar encantado es Miquel Iseta, porque solamente le ha superado en 46.000 votos, ¿no? Sí, pero bueno, la verdad es que tampoco vamos a negar que efectivamente el resultado de Illa es un buen resultado para el Partido Socialista. Yo creo que incluso con este porcentaje de abstención tan altísimo, que es absolutamente anormal, si el candidato hubiera sido Iceta, el resultado no hubiera sido Iceta. ¿Por qué? Pues porque Illa, hay que reconocerlo, era mejor candidato desde todos los puntos de vista. No desde luego por la gestión que en el Ministerio de Sanidad ha hecho durante todo este tiempo de pandemia, que ha sido bastante nefasta, pero sí porque me parece que el talante que tiene Illa, sus formas, su mensaje, pues se sintoniza con una buena parte del electorado. Y además me parece que en la comparativa, por ejemplo, con Iceta, pues yo creo que Iceta era más dado a decir cosas que agradaran al independentismo de lo que hasta ahora le hemos visto a Illa, lo cual no quiere decir que pasado mañana, pues a lo mejor tenga que cambiar su discurso o hacer cosas diferentes, porque, claro, hemos salido con un escenario de partidos, de división de los partidos, tal que es muy difícil pues llegar a ningún tipo de acuerdo, y entonces todo el mundo se va a tener que engover. Y bueno, él también, si quiere o bien formar parte de un gobierno, no digo ya encabezarlo, que me parece complicado, pero sí formar parte de un gobierno, o bien, pues ayudar a que salga algún tipo de gobierno que no sea el estrictamente independentista, que sería ciertamente pues una mala noticia para todos, para los independentistas no, pero yo creo que para Cataluña y para el resto de España sí. Bueno, lo que parece evidente es que lo primero que va a intentar Salvador Illa es reproducir ese tripartito que ya ha convirtido en presidentes tanto a Maragall como a Montilla. ¿Sería factible? Bueno, es complicado porque Esquerra Republicana pues como que firmó un pacto de que no iban a pactar con Illa, etcétera, pero en fin, ya sabemos que estas cosas de la campaña electoral pues se olvidan pronto y efectivamente pues luego habrá que hacer lo que haya que hacer. A mí me parece que teniendo opciones Esquerra Republicana de poder encabezar un gobierno pues no va a ser fácil que ellos apoyen a Illa presidente, pero claro, habrá que ver si efectivamente en las actuales circunstancias de Junts per Cataluña con Esquerra Republicana y las CUP pues es posible algún tipo de alianza porque las relaciones entre Junts y Esquerra son no malas sino malísimas y si además te añadimos pues el hecho de que las CUP generalmente piden algunas cosas que son en fin, en más de una ocasión diríamos que casi imposibles de cumplir y por no decir absolutamente fantasmagóricas, pues bueno, tampoco es fácil, tampoco es fácil. Desde luego yo creo, esto es como elegir entre lo malo y lo peor, yo creo que lo malo, malo, malo o sea, es malo el tripartito, lo peor puede ser el gobierno independentista que nos lleve otra vez a un escenario pues no sé, de referendos y de cosas anómalas que hagan que la situación de Cataluña y de España pues esté otra vez pendiente de una cuerda. Pero es paradójico, el tablero político catalán está endiablado porque resulta que Esquerra Republicana, Junts per Cataluña y la CUP persiguen lo mismo, que es el independentismo tan cacareado en los últimos 40 años en Cataluña, pero resulta que están a matar entre ellos, yo creo que por una cuestión de vanidades y de pretender liderazgos que por cuestiones de fondo y tienen una serie de vetos cruzados que se prohíben pactar unos con otros o se ponen de acuerdo en búsqueda de ese afán común que es la independencia o difícilmente se va a poder formar un gobierno en Cataluña. Bueno, es lo único, en realidad el afán independentista por la independencia es lo único que les une, porque efectivamente yo creo que luego las diferencias que hay, por ejemplo, entre Puigdemont y Junquera son absolutamente insalvables, yo creo que será muy complicado, pero tendría que ser que se olvidaran absolutamente de todo poniendo por delante otra vez el tema de la independencia, pero además para qué, para declarar otra vez la independencia de manera unilateral, yo creo que todos han aprendido bastante y me parece que no van a llegar a ese escenario, más que nada ahora lo que pueden pretender unos y otros pues es eso, la amnistía o los indultos, más bien la amnistía que los indultos, el referéndum, algún tipo de referéndum, algún tipo de consulta para salvar los muebles y poco más, porque en realidad yo creo que de alguna manera se van a atrever o dejan seguir por la vía de la ilegalidad y de la inconstitucionalidad porque ya han visto lo que supone, ¿no? Y luego, en último término, claro, dices, vale, habrá, puede haber una amnistía o puede haber unos indultos y en la misma situación se van a colocar todos los personajes que formaron parte del golpe de aquel entonces, es decir, va a ser la misma situación la de Poultdemont que huyó de la justicia y que no ha comparecido ante la justicia que la de una persona como Mioqueras, que por lo menos ha comparecido a la justicia, se ha sometido a la justicia, ha pasado un juicio y está cumpliendo condena. Entonces, no, yo lo veo francamente difícil y en ese sentido, pues si no fuera tan bien, porque hay diferencias insalvables, sería más fácil pensar que pueda haber o bien un gobierno de tripartito o bien, por otra parte, que pudiera gobernar Esquerra en el solitario, apoyado por los comunes y con el visto bueno, entre comillas, o con el apoyo de alguna forma del PSC a cambio de que no hicieran tonterías y a cambio de que Esquerra apoyara a Zapatero de manera permanente en el Congreso de los Diputados. Bueno, sabemos que Pedro Sánchez tiene en su poder esas monedas de cambio que has mencionado, amnistía, indultos, presumible referéndum de autodeterminación, mesa de negociación, llamémosle como quieran y seguramente en su afán de conservar el poder y de colocar ahí ya al frente de la Generalitat, esté dispuesto a utilizarlo. Pero bueno, está claro que ahora se inician las negociaciones y veremos cómo culminan. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. A vosotros, Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches.